Con motivo de la festividad del Patrón de los Periodistas, San Francisco de Sales, la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante celebró la Noche of the Record. Han sido más de 300 personas quienes siguieron atentos las intervenciones de los periodistas Andrés Maestre y Ana Poquet, conductores de un acto ágil, ameno y muy cordial, en el que expresaron también aspectos de la profesión periodística de interés para sus compañeros y toda la ciudadanía. El periodismo está concebido como el contrapoder, como la voz del débil, la mirada crítica de quien ostenta alguna cota de poder. Tenemos la obligación, los periodistas, de dudar de quien dirige, de quien gobierna y de quien maneja los hilos de la sociedad en los distintos poderes. Así somos, desconfiados, críticos y preocupados por nuestro entorno. Y buenas personas, sobre todo, que decía Kapuscinski que la fórmula necesaria para ser un buen periodista. La presidenta de la APA, Rosalía Mayor, ha defendido la libertad de expresión de los periodistas. La autocensura tampoco puede ser el camino para contentar o no molestar a unos y a otros. Se ha cumplido un siglo desde el editorial de Charles Preswich Scott, quien en 1921 escribió en The Guardian que las opiniones son libres, los hechos sagrados. Un alegato que con el tiempo se ha convertido en un manifiesto en apoyo de la libertad de expresión. Pues esta libertad de expresión no debe, es que no puede estar en cuestión. Es un derecho que ha costado muchísimo conseguir. Así que, que ningún poder político, económico o interesado dude que seguiremos dando la batalla para que nadie nos la arrebate. En esta defensa seremos incansables. Por su comprometida y profesional dedicación al periodismo con mayúsculas, José María Perea Soro ha recibido el quinto premio Libertad de Expresión. En su discurso también se refirió a la libertad de expresión y la ha defendido. En los medios como en las redes abundan voces que poco tienen que ver con aquellos principios que recoge el artículo 20 de la Constitución. En el último mes, cinco periodistas mexicanos han sido asesinados a tiros por defender el derecho a la libertad de expresión. En Turquía, Rusia, Nicaragua, Birmania, Hong Kong, Venezuela o Afganistán son noticias frecuentes el cierre de medios informativos y la persecución a periodistas. Matar a un periodista es asesinar la verdad y silenciar a un contrapoder necesario para la democracia. Se ha escrito esta misma semana en el editorial de un diario de difusión nacional. En nuestro país, también se ha recordado aquí, con el desplome de la publicidad en estos años de pandemia, se han intensificado los despidos, ERTEs o reducciones de jornada y sueldo en todo tipo de medios informativos, de tal modo que en el último año la cifra de periodistas sin trabajo se ha incrementado en España en un 29%. 8.636 compañeros periodistas no tenían un trabajo profesional al acabar 2021. No lo olvidemos en este día. Sin periodismo no hay democracia. Durante el acto se presentó el anuario 2021 editado por la APA a fruto del trabajo colaborativo de más de un centenar de periodistas y fotorreporteros que brindan desinteresadamente sus creaciones para esta obra que recoge el pulso anual de nuestra provincia ya en su undécima edición.